El saludo de Bogotá El saludo de Bogotá Unos saben porque es su trabajo, porque son líderes, otros porque son académicos y estudian estos asuntos y yo he dicho que estas audiencias entonces se vuelven como una especie de posgrado en el tema que sea, hemos hecho de salud, de agricultura, de minería, etc. Quien vea esto completo le va a entender bastante más de qué es lo que pasa con este sector, que es un sector importantísimo en la vida nacional y muy maltratado de todas las maneras como vamos a ver. Entonces ese es el propósito, digamos, principal de esta audiencia. Aquí van a hablar los que saben del asunto con análisis de fondo y análisis de detalles sobre las cosas que están pasando, bueno, y buscándole la debida atención a esta realidad. Yo soy arquitecto, yo soy arquitecto y fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales muchísimos años, casi 30 años. Y en todos los asuntos del espacio público que tienen que ver con esta realidad de las ventas informales, pues son parte de mi preocupación. Y yo con franqueza les digo que yo quisiera vivir en un país en el cual, digamos, estos impactos del comercio informal no se presentaran. Ahora, como sucede en los países del mundo donde las cosas funcionan bien de verdad, en el empleo, en las garantías laborales, en las cosas, las ventas informales son excepcionales, eso hay mucha gente que no lo sabe. Existen, pero son excepcionales porque la casi totalidad de la gente lo que hace es trabajar, no sé, en industrias, en fábricas, en comercios, pero en actividades formales, bajo techo, con todo tipo de garantías. Yo repito, quisiera que ese fuera el país que tuviéramos, pero lo que pasa es que no estamos en Dinamarca, que es un país de Europa, sino en Cundinamarca. O sea, estamos es en Colombia. Entonces, bueno, yo estoy luchando para que algún día nos parezcamos a Dinamarca, pero mientras tanto nos toca bandearnos con lo que tenemos y ver cómo hacemos. Y entonces, repito, a pesar de ser arquitecto, he sido amigo de un tratamiento democrático a esta realidad desde siempre. Cuando yo estaba aquí terminando la universidad hace muchos años, ya en esos días, y por aquí está el doctor César Giraldo, con quien ya nos conocimos desde esas calendas, ¿sí? Y siempre he sido amigo de esta causa, siempre he sido amigo de esta causa por las razones que voy a explicar. En estos días, con el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, interpusimos una acción legal que apunta a una cosa que es bien simple, a que el doctor Peñalosa no viole de otra manera más las decisiones de la Corte Constitucional que los protegen a ustedes. Esta tiene que ver, esta demanda que hicimos, con que no les roben la mercancía o se las destruyan, que son cosas que es inaceptable que sucedan en un país más o menos civilizado. El doctor Peñalosa, otra vez, de cuerpo entero, no se le salió un dedo de la fotografía, ¿sí? Y por eso es que estamos empecinados en revocarlo, a pesar de que los mismos con las mismas están saboteando, mediante lógicas corruptas, están saboteando que los bogotanos podamos votar si se revoca o no a este personaje. Entonces, ya les contaba con que interpusimos esta acción. Cuando yo era estudiante en la universidad, yo estuve muy de cerca de un sindicato, que aquí los más veteranos se deben acordar, que se llamaba Sinucom, y se acordarán de Abelino Niño. Bueno, yo estuve por ahí ayudando en lo que estuvo a mi alcance en la defensa de este asunto, o sea que soy como veterano en esta lice. Ahora, ¿por qué, repito, soy, digamos, me interesa esto? ¿Cuáles son las razones? Porque tengo el punto de vista que voy a exponer. La razón es bastante elemental, si se quiere, y solo esta satrapía que nos gobierna no lo quiere entender. Es que no hay alternativa. Es eso, o la criminalidad, ¿sí? Es eso, o nada, o la criminalidad, bueno, o morirse de hambre. Esa es la realidad, esta es la verdad verdadera que está de fondo, detrás de todo esto. Entonces, se tiene que tener un alma muy encallecida, muy dura, una actitud muy despótica frente a los fenómenos sociales, para no entender una cosa que es una elementalidad. Y voy a dar algunas cifras que me refuerzan lo que estoy diciendo, para que nos llenamos, pues, de, digamos, de decisión y valor civil para seguir defendiendo lo que estamos defendiendo. El desempleo en Colombia, o sea, los que no tienen empleo del totazo, y los que están en la economía del rebusque, que llamamos, que es todo este sector, ¿sí?, suman 75 personas en condición de trabajar de cada 100, 75 de cada 100. Ahora, el 25 que no están aquí, tampoco es que estén como unos príncipes, porque buena parte de ese empleo que se tiene es un empleo bastante precario, por muchísimas razones, 75 de cada 100. Entonces, esta es la causa, digamos, inmediata de por qué existe este negocio. Es que no hay alternativa, no hay salida. Ahora, veamos unas cuantas cosas que nos expliquen más atrás por qué no hay salida. La primera, Colombia es un país de economía de mercado, esto lo estoy enfatizando ahora en la campaña electoral por la presidencia, que tiene un producto de apenas 5.800 dólares por habitante al año. Eso es malísimo. Un producto que quiere decir la riqueza que Colombia crea al año por persona es apenas de 5.800. Para darles una idea de cuán malo es eso, cuán poco es eso, es Argentina está en 13.000 dólares, el doble. Y por eso uno nota, o sea, quien vaya a Buenos Aires verá que, por ejemplo, allá hay bastante menos esta informalidad que hay aquí, eso es bien notorio. Bueno, Corea está en 27.000 dólares, los gringos están en 57.000 dólares. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que son economías más formales, más organizadas, más instituidas, y donde los sectores populares lo que pasa es que trabajan en empleos formales, de todos los tipos, industriales, agrícolas, comerciales, etcétera, etcétera. La desigualdad social, para grabar las cosas, de Colombia, es la séptima peor del mundo. Es una vergüenza, la séptima peor del mundo. Entonces aquí, esto de desigualdad, ¿qué es lo que quiere decir para estos efectos? Bueno, esto es lo que es pobreza, sufrimiento, desempleo también, etcétera, etcétera. Y que las posibilidades, las dos cosas sumadas que he mencionado, hacen muy difícil que en Colombia la gente tenga éxito montando, digamos, negocios, empresas. O sea, montar una fábrica en Colombia es dificilísimo. Bueno, lo saben muy bien los confeccionistas que están en este momento en gravísimos aprietos. Montar un comercio instituido también es dificilísimo. Desarrollar una empresa de transporte, desarrollar una finca. O sea, en Colombia generar riqueza, consejales sinia como Estado. En Colombia hacer las cosas de esa manera es casi imposible. Y esto que ha sido así siempre, esto es muy importante en este debate. Esto ha sido así siempre en Colombia. O sea, este es un país que ha estado mal gobernado desde siempre. Pero del 90 hacia acá, con la llegada de don César Gaviria a la presidencia. Pero es Gaviria, es Sanper, es Pastrana, es Uribe, es Santos. Todos ellos han desarrollado lo que llamamos las políticas del libre comercio. Esa palabra libre es muy bonita, ¿no? Pero esto después del libre no tiene nada porque es el imperio del monopolio y de la transnacional. ¿Y qué pasó? Que el país que venía creciendo al casi 5% anual pasó a crecer al 3,5%. O sea, que los problemas nacionales se agravaron. Y miren lo que pasó con el empleo, es al punto donde quiero llegar. Los informales pasaron del 42% de los trabajadores en Colombia al 65%. 65%. O sea, en Colombia hay 18 millones de compatriotas que están en las condiciones de la economía. Y a mí me dicen que la solución es echarle el esmán encima. Hágame el favor. O sea, ellos destruyen el aparato productivo, cierran las fábricas, cierran los desarrollos agropecuarios, concentran, ultraconcentran la riqueza y entonces a lo que queda, que son en buena medida la gente del rebusque, que queda arrinconada, que no tiene salida, ¿cuál es la solución? Llamen a la policía. Llamen a la policía. Llamen a la policía. Y entonces aquí hay que entrar en un asunto que es bien interesante discutirlo. Porque los tratan así, pero al mismo tiempo los exprimen económica. Ellos, por ejemplo, ocultan que ustedes son extrabajadores. Es que este es un trabajo. Y son extrabajadores. Trabajadores honrados, decentes. En muchos casos jefes de hogar, mujeres, hombres, que de esta manera le llevan el pan a sus hijos. Y a estos compatriotas, por actuar así, los meten a la cárcel. Los persiguen, les decomisan la mercancía. Es que esto es inaudito. Son unos verdaderos desalmados quienes han gobernado a Colombia. Personales como Peñalosa, eso es lo que son. Y dicen que son demócratas y cuánto quieren a la democracia. Y la democracia colombiana y todos estos cuentos. Basura. Esa es la triste realidad que tenemos. Miren, les doy estos datos que llaman la atención. En Colombia hay muchos negocios de producción que no funcionarían sin ustedes. Por ejemplo, el negocio de vender caramelos en las esquinas. Eso es importantísimo en la red de comercialización de las fábricas de caramelos, de dulces. Porque nadie se va a meter, pues, a un almacén grandísimo, por allá a un quinto piso a comprar un dulce. Pero usted va caminando y pasa y se lo compra. Buena parte del cigarrillo que se comercia al menudeo lo venden ustedes. Y así tantas cosas. Parte grande de la industria no podría funcionar sin ustedes. ¿Cuánta industria de confecciones comercializan las ventas informales? O sea, ustedes son claves en la economía. Y la plata que se logran ganar, como se la gastan, también es vida para la economía. O sea, si ustedes no tuvieran estos ingresos, ¿cuántos arriendos dejarían de existir? ¿O en cuánto disminuirían los precios de los arrendamientos? ¿Cuánta luz pagan las familias de los vendedores ambulantes? ¿Cuánta agua consumen? ¿Cuántos pasajes de bus compran? O sea, ustedes no son una desgracia de la economía, no. Son una parte clave de una economía, que es una economía que no debería ser así, para que no tuviera las otras implicaciones que eso tiene, pero ustedes tienen que exigir que les valoren su trabajo como trabajadores. Tan importantes para la sociedad como un banquero, como un médico, como un gobernador o como el que sea. No podría funcionar Colombia sin ustedes. Ese es el debate que tenemos. Entonces, cuando yo veo al ESMAD reprimiéndolos, persiguiéndolos, maltratándolos, cuando veo autoridades corruptas que se aprovechan de la persecución para extorsionarlos y quitarles unos pesos, como se los quitan, porque esa es parte de la corrupción nacional. Entonces, pues, a mí me da pena, pero yo me irrito, me molesto. Y mis amigos nos irritamos con eso, porque esta es la triste realidad sobre esto. Entonces, mi rechazo de plano a la persecución. Ustedes no son criminales, no son delincuentes. Eso es mentira. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco sí hay por ahí camuflados y a esos sí no los persiguen? Miren la tragedia que estamos teniendo con Odebrecht. Miren lo que está pasando. Entonces, aquí ganaron las elecciones del 2014 a punta de la plata de la corrupción de Odebrecht. Y el que ganó está de jefe del Estado. Y los bandidos son ustedes. Absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Y como si fuera poco. Entonces, la última genialidad es privatizar el espacio público, que es donde ustedes se localizan. Entonces, andan viendo cómo, si ustedes están en el espacio público, qué estorbo, qué crimen, ¿no? Hay que sacarlos, llámenales más. Pero si aparece una transnacional que quiere quedarse con un pedazo en el espacio público, entonces no imposta, doctor. Bienvenido sea que esto es para ustedes. Y entonces, ahí sí ya no estorban, ni afean, ni son un problema, ni nada, ¿no? ¿Por qué no? Es un míster, ¿no? Entonces, al míster hay que facilitarles las cosas. Y uno va y mira, y la propia familia presidencial, la del doctor Juan Manuel Santos, está metida en este negocio de la privatización del espacio público. Y claro, esto no lo informa nadie. Porque, ¿cómo van a hablar de estas cosas? Tienen otras cosas más importantes para hablar. Bueno, concluyo diciéndoles esto. En relación con las soluciones, ¿qué hacer con esto? Porque aquí hay, digamos, una situación, es una situación complejísima. Es una situación que en última no es deseable para nadie. Yo por eso empecé diciendo, yo quisiera que este fuera un país distinto, donde los sectores populares tuvieran otras condiciones laborales, no fuera el sol y el agua, todos los sufrimientos de los que andamos. Entonces, aquí hay que atacar esto, a mi juicio, de dos maneras. Y ya concluyo. Hay que hacer un esfuerzo porque este país cree más riqueza. Más riqueza. O sea, necesitamos que haya más fábricas, más industrias, más desarrollo agrario. O sea, más sitios donde pueda aparecer empleo formal. O sea, que el que quiera quedarse en la venta informal, ya sea porque, digamos, ese es su gusto, porque eso tampoco es un crimen. Alguien puede decir, no, yo prefiero... Bueno, y eso es respetable, como un deseo y un proyecto de vida. O sea, pero es que aquí la casi totalidad de los que están allí es porque no encuentran otra cosa. Pues parte del esfuerzo grande es que aparezcan nuevas cosas. Eso exige renegociar los TLCs. O sea, los TLCs es una cosa diabólica, perversa, montada, para reemplazar producción y trabajo nacional por producción y trabajo extranjero. Eso es así de simple. O sea, traigan del exterior lo que podríamos producir en Colombia. Trece millones de toneladas de productos del agro el año pasado. Todo eso lo podríamos producir en Colombia. Todo. Tenemos tierras, agua, gente. Y en bienes industriales la misma cosa. Ahí están los confeccionistas con toda razón y con mi respaldo tomándose las calles de Colombia, protestando porque inundaron el país de camisas y no sé, pantalones y cosas que podríamos producir en Colombia, zapatos, etc. Eso sería lo primero. Y al mismo tiempo necesitamos un Estado más fuerte y hay que derrotar la corrupción. Hay que acabar con la ladronera que se tomó a Colombia. Porque si se roban la plata del Estado, pues tampoco hay cómo respaldar un buen funcionamiento de la economía. Bueno, y aquí tienen que pagar los impuestos los que tienen la plata, agua. Ahí están las cifras. Se están robando. Porque eso es un robo. O sea, el que no paga los impuestos está robando la plata. El grupito de más, más poderosos de Colombia está dejando de pagar impuestos por 40 billones de pesos al año. Y mientras tanto el país lo llenan de IVA y de cosas que también generan estos problemas de informalidad. Porque los impuestos muy altos también generan una serie de problemas. Y ya en el detalle del sector, ¿qué pensamos que hay que hacer? ¿Cómo debe ser la orientación de este asunto? Vamos a promover la creación de un ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural. Que tendrá que tener políticas de Estado para ustedes. Políticas de Estado democráticas. O sea, no es con el ESMAD, no es persiguiéndolos. Es bien complejo de atender esta realidad, es bien compleja de atender, pero vamos a atenderla. Con una visión democrática de las cosas. O sea, ustedes son colombianos, son gente tan respetable como la que más. Son trabajadores y les vamos a dar el trato. ¿Qué debe recibir quien le está aportando al progreso de Colombia? Aquí se necesita un presidente que oriente a los alcaldes. O sea, ¿cómo así que Peñalosa saca las normas que saca y aquí no hay un jefe de Estado que lo regañe? Que le diga, no es así, doctor Peñalosa. Claro, Peñalosa es el alcalde. Pero eso no lo autoriza a hacer lo que se le dé la gana. Aquí tiene que haber una política de Estado general. Y claro, habrá que cambiar las normas que le den licencia a personajes como este para maltratar a la gente. No más privatización del espacio público. Pues, la de ellos. ¿Cómo así que entonces llegan? Entonces aquí las transnacionales se van a quedar hasta con los andenes de Colombia. ¿Todo para ellos? Yo no me opongo a que en Colombia haya inversión extranjera. Ni que haya empresas grandes. No es eso lo que estoy planteando. Pero yo sí estoy defendiendo lo que llamo la pequeña y mediana economía. La clase media empresarial. O sea, que ustedes que están en el negocio y el comercio puedan prosperar, puedan crecer. Puedan desarrollarse. Para que generen empleos. O sea, se trata de una política de desarrollo lo que estamos promoviendo. El derecho hay que ponerlo al favor de los débiles, no al revés. O sea, este derecho que opera en Colombia sobre ustedes es contra ustedes. O sea, que no vengan a hacer demagogia barata aquí. Las normas son contra ustedes, los códigos de policía, etcétera, etcétera. No se atreven a meterles más duro la mano, es porque la respuesta social puede ser muy grande. Pero es un derecho contra ustedes. Entonces aquí hay que diseñar un derecho que parta de la realidad que yo estoy señalando, de que ustedes son una realidad que hay que tener con una visión democrática. Así no salgan tan bonitas las fotos que se tomen en las calles de Bogotá. Esa es otra discusión. Y lo repito, yo soy arquitecto, yo soy sensible frente a eso, pero mis prioridades son claras. Primero está la gente. Y la gente, sobre todo la gente, pues, bueno, es toda la gente, pero los sectores débiles tienen que tener una especial consideración de la sociedad y del gobierno. Cero represión entonces y el derecho al trabajo puesto en todo su valor. Aquí no nos puede salir con que entonces cualquier otro análisis es más importante que el derecho al trabajo. Entonces aquí estos neoliberales dicen que quieren mucho a los niños y echan a los padres de los niños del trabajo y no les permiten ganarse la vida. Entonces no me vengan con el cuento de que quieren a los niños. Yo tengo dos nietas pequeñitas. Entonces que me van a decir que yo quiero a mis nietas y maltrato a mi hija y al esposo de mis nietas. Sí. Y los dejo sin empleo y los dejo morir de hambre y los persigo con la policía y entonces quiero mucho a mis nietas. No. Ese cuento no me lo meten. Bueno, ese es un poco el enfoque con el que estamos mirando esto. Entonces esta audiencia en parte tiene que ver con hablar de estas realidades, ponerle el cascabel al gato y hacer esfuerzos por volver a este tema del debate de la campaña electoral. Debería ser un punto central del debate. O sea, si tenemos 65% de los colombianos en el rebusque, ¿de eso por qué no se habla? ¿Les importa un pepino? Claro, no les gusta hablar porque tienen rabo de paja. Entonces desaparecen estos problemas. En cambio, si les preocupa mucho que los pensionados que dicen que están ganando mucho, pues a ver cómo les bajan la pensión. Y aquí cuando ven un pobre acomodado, llaman a la policía. O sea, si el pobre no está pues así, ya famélico, llaman a la policía que ese es un tipo sospechoso, ¿qué vamos a hacer con él o la...? Repito, no me opongo a que haya empresas, no me opongo a que se desarrolle la economía, eso es clave en la solución del problema, pero este es un problema del enfoque. Entonces, espero no haberme alargado mucho, pero es que me irrita este tema, me molestan estas cosas, y entonces me toca decir cosas. Bueno, esto era lo que quería decirles y entonces démosle ya paso a las opiniones de ustedes. Muchas gracias.